Ya son 9.2, 9.3 Estoy actualizando desde las 9 Aún no me sale nada Creo que ya lo pusieron en Twitter Pero me voy a esperar a que aparezca aquí No tenemos Fet Channel desde el 5 de diciembre Y ahorita toca el del quinto aniversario Así que esto va a ser bastante interesante No creo que vayan a mostrar algo muy novedoso Algún modo de juego Porque ya nos pusieron el PvP hace dos meses Y no creo que nos vayan a meter a otro modo de juego tan rápido De recompensas, creo que va a ser lo del año pasado similar Quién sabe si hay alma quimérica Ya filtraron algunas cuantas cosas Pero no tenemos realmente idea de qué puede haber Creo que lo único que sí podemos esperar Es que nos den los resultados del Show Your Legend 5 6 El Show Your Legend 6 De, bueno, quinto aniversario Y tal vez nos van a mostrar los héroes de San Valentín Porque esto es algo que hacen siempre Puede que el papá de Efraín y Erika o el de Violet sea El padre muerto de esta ocasión Pero sí, ya se está tardando No quisiera meterme a Twitter Pero... Puede que lo tengamos que hacer Vamos Aquí está 21 minutos Directo Quinto aniversario Señor Legend Actualización Creo que eso es mejora de viaje heroico Y lo último Creo que es San Valentín A ver, esperen Vamos a poner esto Ya está Ahora sí Quinto aniversario Hoy es el 1 de febrero de 2022 Eso significa que es el primer día del segundo mes En el año 22 del 21 de febrero Sí Eso es un montón de 1 y 2 Pero estamos aquí celebrando un 5 de aniversario Es curioso cómo funciona, ¿no? Con ese bico de camino Yo, Faye Hace una vez que he reunido todas las noticias emocionantes para compartir con todos los summoners Estén listos para la última información sobre el juego de Fire Emblem Heroes Por la primera vez en el año nuevo El primer fecha del año Si es cierto Vamos a empezar ¿Está con Chujur Legend? Es esto Sí Ahora ¿Verdad a tiempo? Sí En los resultados previos Teníamos a Tiki A Celif Bernadetta Creo Y Chrome Es hora de ver quiénes ganaron Ok Round 6 Ay Me pregunto en qué lugar va a haber quedado Felif Chrome Tiki Y es Violet, ¿verdad? Sí Bien Estoy a gusto Chrome y Celif Estoy a gusto Tiki no me la esperaba O sea Al inicio no Cuando vi los resultados previos y así Pero Me alegra Tiki Violet Está bastante bien al final No hay mucho Three Houses Como se estaba quejando a la gente Está bastante bien Está bastante bien Tres Cuatro personajes rojos Tres de espada Así que habrá variedad Legend bonus Misiones Misiones de Center Rage Tempest Raias Tempest Raias Gran Hero Bacle Hero 5 Espacial Summon De dos años pasados Sí Muy bien 555 Greales Una piedra celestial 10 orbes 55 y 55 de Mangos y piedras Y Dracoflores Muchos 5 Está bien La piedra celestial Está bastante bien Nos permite llegar A varias recompensas Principalmente La Alma Quimérica Que es lo que yo voy a hacer Ok 10 boletitos Esto va a ser seguramente Para conseguir Ay Se me fue el nombre El pastel El pastel De quinto aniversario Ok 10 tickets Van 10 tickets 15 tickets Y otra piedra celestial Puede que nos den Tres Para regalarnos La alma quimérica Técnicamente No me quejaría Estaría en realidad Bien Para quienes no puedan invocar Así que Si es posible Que sean tres O hasta No creo que nos den cinco Con tres Estaría bastante bien Festejo heroico Ah sí Gran hero Bacles La verdad No son muy interesantes Son un poquito flojos Los personajes Ah ok Está poniendo las fechas A ver Una pequeña pausa Son Oliver Que la verdad Lo único bueno Que tiene Es su belleza Lion Mejoró bastante Con la refinería Pero tampoco Esta Especial O sea Está bastante bien Takumi No lo menciono Es que la verdad La mayoría Está bastante Regular Aversa Es un buen apoyo Pero Se ha quedado bastante atrás Wild Heart Tuvo una buena refinería A mi parecer No está mal Y también Julius Así que Creo que son los que más destacan Pero de ahí en fuera Como que está un poco flojo Una copia gratis Plumas Pongo Ok A ver Quienes son esta vez No creo que haya Una Fjorm Una Fjorm Ahí Una Fjorm Floreciente Ascendente No creo Yuri Que es La Plaga Lumeria Dimitri Legendario Y el verde Catria 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 es la mejor Catria es la que vale más la pena aquí Es muy buen personaje En su momento Dije que no estaba Que estaba bien Que estaba bien Que no era tan impresionante Pero es que vale totalmente la pena La mejor es Catria Yuri Para el PvP Está bastante bien Pero De ahí en fuera Lumeria No está mal Tampoco Dimitri Pero el que más destaca Dile Que diría Que es Catria Yo iría por el verde Yo iría por el verde Y esta vez No me voy a heredar Para nada Ok Los colores Esta vez No creo que haya Un color tan flojo A ver Rafael Vika Son los únicos Cuatro estrellas Del gris Del verde Tenemos a Alphonse A Caspar Creo que son los únicos De cuatro estrellas De acá En el azul Tenemos a Minerva A Lion Se me fue el nombre De esta chica Tenemos a Okma El Corrin Chico Ninja Ok Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí ya hay más Cuatro estrellas Y el rojo Es Ya iba a decir Mercedes Pero no Ella sí es Se me fue el nombre Este Este Y Manuela Son dos Así que los mejores Y Viendo las unidades Duales Acá tenemos La dual Dorotea Dual Leaf Dual Erika O sea Tenemos Uno Dos Tres Tres Duales En el azul Tenemos El Dual Sotis Solo es Uno Sí Solo es Uno En verde Tenemos a Dual Quadria Pero ya no la van a Prácticamente Facilitar Así que Ir por Quadria Al verde No es buena idea Aquí Tenemos a Shida Tenemos a Camila Tenemos a Ninjorin Y tenemos a Dag De hecho Este sí Tiene bastantes Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tiene cinco Cinco Y nada más Tiene Dos personajes De cuatro estrellas Así que está Bastante bien El verde En el gris Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y solo tenemos Dos personajes De cuatro estrellas Que yo recuerde Está bastante bien Creo que el principal Es el verde Y el gris El rojo Le sigue Sigue bastante Cerca Cerca Creo que el azul Es el que menos Destaca Porque no tiene Bastantes Personajes Duales Y muchos Son de cuatro Estrellas Pero en general Está bastante bien Solo una vez Y evidentemente Polo Reseado Random Así que Esperemos que Mínimo Haya variedad Para cuando Tiremos Mapas especiales Del quinto Aniversario Lo típico De dos Orbes Por mapa Esos serían Sí Son dos 26 orbes Está bastante bien Y el Hero Rises Que es lo que más Me interesaba Supongo que va a ser Como el año pasado Ya están las votaciones Empiezan desde hoy Espero que no gane Edelgard Por favor Por favor No voten por Edelgard O sea Sí Estará muy bien La Fallen Pero No vale la pena En comparación A otros personajes Que tenemos De cinco estrellas Ya sean seasonals Míticos o legendarios No vale la pena Ir por Fallen Edelgard Ajá Un banner Con Spark Que está bastante bien Bueno Dos piedras celestiales No fueron cinco Pero No está mal Quince tickets Está bien Está bien No hay Piedra Digo No hay Alma quimérica Gratis como tal Pero Nos las acaban de Facilitar Bastante Así que Me agrada Me agrada El pastel del Quinto aniversario Ahora sí Ahora sí Los nuevos héroes Especiales Aquí es Lisa Aquí supongo Que van a ser Grom Y Robin Los otros tres No sé quiénes Podrían ser Tenía que ser Lucina Como Bueno Ya estaba tardando Un alt Así que no está mal Lucina De hacha Infantería Supongo Está bien Está bastante bien Un diseño Simple Acorazada Ok Con Xavier Robin Robin chica Está bastante bonito El diseño Tiene tiempo Que no tenemos Un alt De ella Y ni del chico En versiones normales O sea No siendo grima Mago gris Dice cuatro estrellas Me interesará Pero ¿Quién sabe? O wine Qué bueno Que ya tenga un alt Le hacía falta Me gusta A ver A ver Cachamos Stats Si Si Están Un poquito Más Lento A ver Están Están Los stats Vamos a ponerlo En 0.25 Un poco Más Ahí están Es el personaje De cuatro estrellas Un arma nueva Trae Ataque Speedbone Trae Alas Piadosas Y su especial Blue Flame Lanza Lanza Caballería 52 de ataque 42 de velocidad Defensa 31 Resistencia 21 A simple vista Está normal No destaca mucho Tocará ver Que hace el arma Pero No me impresiona Demasiado Blue Flame No es un mal Especial Per se Bueno Está regular Casi no se ocupa Más allá Para puntuar Y hasta eso Se prefiere Desgarrar cielo Así que A mí no me convence Para nada El de cuatro estrellas Bueno Qué tontería Sería en las pausas ¿Lisa? Bastón Ella igual Ha de salir los stats Pero vamos a esperarnos Ahí están Un ideal De defensa Y resistencia Trae un Res o death opening Staff of tribute Martyr Luz Es el personaje De Tormenta Eso está claro Por el El ideal Owen Trae Un especial Que es de cinco estrellas Así que Owen va a ser El cuatro estrellas Cinco estrellas Del banner Y Lisa sería El de Tempest Trials Cuarenta y siete Veinticinco Está bien Es un bastón Medio defensivo No está mal Está bastante bien El Robin Chico Una decisión curiosa Pero me gusta Ok Va a anular Penalizaciones Supongo Ahorita vemos bien Los stats Ojo letal De arco rojo Mantuvo Los stats Negativos What A ver Esto debe de ser Un close Counter De ataque O sea Como el Distant pressure Pero debe de ser Uno de ataque A contra Corta Time Pulse Destining Bow 2 Chain Fade Y ojo letal Es 53 35 21 22 Tal vez Sufre un Menos 6 Un Menos 4 No sabemos Cuanto sufre Pero esto es Prácticamente Un Grom Legendario Ok Null Follow Up Attack Digo No Arremetida Parece que tiene Arremetida Está raro Está raro Yo quiero ver Que hace Threadkill Dual En su banner Tempestrallas Pero está Bastante rara Otros 5 boletos Ah ok Son 15 Entonces Muy mal Está interesante Por Xander El Pay to win God Pay to win God La nueva función del viaje heroico Ok Accesse By tapping This button Here The world mirror Allows you to sit back And relax While watching what your pair of heroes is doing And where they are at the moment on their journey The time of day reflected in the world mirror Matches the time of day in the real world You might catch your heroes eating lunch in the afternoon And if you check in on them at night You might find them resting peacefully in their tents This is the perfect way to pass the time Esto se va a prestar a memes Pero Se ve bastante irregular Es un extra que no aporta mucho realmente El modo de juego es por orbes O sea Es hacer mapas con dos personajes A mi la verdad me aburre un poco Pero está bien No es la gran cosa No me convence Pero Bueno Los últimos detalles de actualización Tal vez metan más estilos de peinados Quien sabe El 7 de febrero De 7 a 8 mil Otras mil plumas Está bien No es tampoco muy interesante Mapas para Eter Raids Está bien Basadas en el libro 4 El reloj de sueños Estás seguro de que les den un intento Bueno Está bien Mapas para el coliseo Pero eso no es todo El reloj de supervivencia Este es un evento Para los summoners Que están confidentes En sus habilidades de duelos Y han logrado Llegar el nivel 225 O más alto En summoner duels Necesitas cuatro equipos Para participar Y algunos otros cambios Que hacen este evento Diferente de duelos regular De duelos Las reglas Son un poco complicadas Ok Luego lo checaremos Pero Cambios para las invocaciones Bien El primer cambio Es que son más héroes A la lista de regreso Ah, bueno Los héroes que ves aquí Que aparecen entre marzo de 2019 Y agosto de 2019 Están haciendo la lista Estos héroes No van a aparecer Como héroes de 5 estrellas En otros eventos de summoner Pero van a aparecer En las 4 estrellas Están bien Dos veces por semana ¿Van a durar menos? ¿O cómo? Ok La segunda cambio Es sobre Legendary Hero Remix Y ahora va a haber Mític Ok Nos van a dar Detalles Air Sí Remix de míticos Era de esperarse La verdad que Air Se había quedado Bastante atrás Gran cambio de nombre Gran cambio de nombre Ok Nos van a dar Detalles Freed Freizing Shield Al inicio del turno Inflige ataque Defensa Menos 7 Y cancelar A los enemigos En los enemigos De la unidad Con menos resistencia Y a los que estén Un rayo de dos casillas A su próxima acción Está bien Y le van a dar El ataque Defensa Menance Está bien No me sorprende Tanto Como el de otros Personajes El cancelar Está bien Ataje de defensa Menos 7 Igual está bien Y su arma Funcionaba con las penalizaciones Así que Dependiendo de la refinería Esto puede Valer totalmente La pena Yo le daría Un trace O algo así Sparkling Boost Al inicio del turno La unidad Restaura 20 de HP Que al aliado Que haya recibido Más daño Ok Al aliado Que haya recibido Más daño En el turno anterior Recupera 20 de vida En el original Era 10 Así que Está bien Al inicio del turno De la acción Al aliado En combate Si el aliado Tiene HP mayor Igual 50% Targa resistencia Más 5 Al aliado Durante el combate Escribiendo la unidad Ok Más resistencia Ni un ataque Red Unity Más resistencia Está flojo O sea Es mejor Que lo que tenía Pero Igual Ella va a depender Aún más por el arma No No es muy interesante Ajá ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? No No Ya vamos a tener banners De los héroes especiales ¿Verdad? 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 ¿Un héroe especial? ¿Se presenta como parte de la categoría de 4 a las 4 a las 4? ¿Verdad? ¿Es otra categoría más? Ah, ok Van a estar Especial ¿Verdad? ¿Qué es? Ok Ah, ok, ok Esto es malo también Esto es malo Ya vamos a tener banners para ellos Van a tener más Qué bueno que saca a Fiora a tiempo Porque ahora va a ser un dolor de cabeza sacarlos Esto va a ser más complicado para sacarlos Lo hace para que no tengamos tantos banners, tantas invocaciones A ver, se puede salir, no está mal, pero... Si querías el personaje en específico, esto te va a joder Ahorita seguramente van a poner fanarts del cuarto, del quinto, del quinto año Como hacen en los anteriores Ah, la modificación de la taza no me gusta para nada Sí, son las ilustraciones, así que... No quería hablar un poco de la Hero Rises, del Chojur Leye Y de los resultados en general de todo este rechannel A ver, no es por hacerle feo a los dibujos O sea, hay cosas muy bonitas, la verdad Pero para que el tema que nos atañe Sería investigar en Twitter No, claro Bueno Antes de hacer las votaciones de la Hero Rises Era un corte en eso Pero vamos a hablar un poco en general de lo que me pareció este... Fe Channel La verdad Estuvo normalito No estuvo ni bien ni mal Lo primero de todo El resultado del Chojur Legend 6 A mí me dejó satisfecho Mira, por Dios, qué bonito Te digo Hay ilustraciones muy bonitas Pero sí Esto Chrome y Tiki en primer lugar Celif y Violet Femenina en este caso En segundo lugar Ya vimos el año pasado Que todos recibieron skill exclusiva Así que ya no hay ninguna diferencia Como tal El que más destaca es Chrome El año pasado Había despuntado Gatekeeper Una barbaridad 70.000 votos Algo así tuvo Así que En general estuvo bastante bien A algunos no les gustará Violet Pero Creo que tuvimos Una votación bastante justa E igualitaria Así que en ese aspecto Al menos a mí me gustaron los resultados Espero que Chrome O Celif No lleven espadas A ver Tiki creo que va a ser evidente Que la van a ser dragón otra vez No creo que le vayan a Cambiar de arma Me gustaría Pero no creo que lo hagan Así que yo creo que Tiki va a ser el comodín Gris Podría ser O Violet Es que tanto Violet Como Tiki Podrían ser grises Violet Puede ir de maga Pero ya está de maga Así que es un poco complicado Saber qué le van a dar Su versión legendaria Ya tuvo la clase profeta Chrome Ya van muchos arcos Así que no me gustaría Que le den otro arco Aunque sea de color verde No Prefiero otra arma Celif Espada Espada Ha sido espada Nada más Así que a él Sí me gustaría Que le dieran Al menos una lanza O algo No sé qué pueden hacer La verdad No sé qué pueden hacer Me interesa ver Qué va a pasar al final Pero Como resultado Me gusta Creo que hicieron Un buen trabajo Ahora Como estaba diciendo Aquí Yo recomiendo Tal vez tirar En el verde En el gris Es donde Tienes menos probabilidades De que te salga Un personaje De cuatro estrellas Pero En general Es un año Que estuvo Completito O sea Estuvieron Varios héroes Bastante buenos Yo creo Que me voy A ir Por el gris Porque No me salió Hilda Me salió Una Prey En el banner Dual Aunque también Me gustaría Si me sale La Isitia Si me sale Leif O si me sale Larachel O sea Son personajes Que a mí Me encantaría tener Del verde Es que ya tengo Catria Dual Así que es un poco Arriesgarme A que me salga Otra vez ¿Y para qué? Aunque si me sale Ninjuring No me quejaría Que es un buen Personaje También es bastante útil Pero creo que La Isitia Incluso le llegó A ganar un poco En ese aspecto Porque tiene O arremetida O por cuatro Alguna de las dos Va a ser Mientras que La Ninjuring Solo te va a ser El El efecto Ray Así que La Isitia Aunque no te llegue A doblar Te puede hacer Por cuatro A ver Te dobla Te dobla Es muy veloz Creo que si te va a doblar Así que te puede hacer El por cuatro Tiene la arremetida En caso de que No te supere Por tanta velocidad Y es gris Que yo recuerdo La Isitia es gris A ver Está en gris A lo que me refiero A lo que me refiero Es que si Entre un verde Y un gris Creo que la Isitia Termina ganando Por ser gris Eso si Te digo El verde Está bastante bien De color El azul Y el rojo Creo que son los que Más flaquean El rojo Por no tener Unidades Duales Están Y es bastante Buen personaje Pero es que En el resto De duales Destacan más La verdad Destacan mucho más Zotis igual Es buen dual Pero es que En comparación A lo que puede hacer Catria Que ya le va a venir En un Herofest Así que la salte Un poco En comparación A La Isitia A Leif Tal vez Hilda Tal vez Si sea un poco Mejor Zotis Ahí ya Entra un poco En cuestión De gustos O Dar Que te da Explorador En todos Pathfinder Creo que El verde Y el gris Son los colores Que más destacan Y ya O sea De ahí Tenemos El banner De este año Donde Tenemos A Lucina A Robin O White A Kron Con el Robin Chico Y a Lisa De Tempest Royals Eso está bastante bien Un banner De Awakening No me quejo Tocará ver Ya En su video De presentación Como tal Que es lo que hace Exactamente El Kron Que me quede Loquísimo Pero si Yo tuviera que tirar Mis gratuitas Serían Para Lucina O para La Robin Chica La verdad Así como Buen Sim Aunque si No hay Verde Tal vez Si me iría Por el rojo En lugar Del gris Dependerán De las armas Dependerán De las armas Pero es que Una unidad De corta distancia Con un save A mi vendría Bastante bien Ya de ahí Tenemos cosas De la actualización Y todo eso Las mejoras De los remixes Tendrán su respectivo Video Pero Ya Hago La mención De que Al menos La de Air Es un poco Floja Tocará Tocará ver Que hace El arma Pero en general Fue Fue Un fechán El normal No No me quejo Los dibujos Están bastante Buenitos Te digo No quería Buscar Todo lo De las Heroes Raíces Así que Yo creo Que voy a hacer Un corte Voy a meterme En twitter Voy a poner Mi cuenta Para buscar La página De las Heroes Raíces Y ya Con eso Terminamos el video Con las Heroes Raíces Mi voto Resulta Que la página De las Heroes Raíces Tenía El sonido Muy alto Demasiado Así que Cuando voté Hice todo esto Se Ya había dicho Que iba a votar Por ella Así que Cuando lo hice No se me escuchaba Nada Porque la música Estaba muy alta Pero Bueno Solo Daba mi opinión De por qué Voté por ella Y había dicho Que me parece Un personaje Bastante bueno Tanto Por el bastón Y por la C Y que muy probablemente Vaya a haber gente Que solo por ver esto Vaya a votar Por Fallen Edelgar Pensando que es El personaje Más votado Porque Leer Es algo que No todo el mundo Hace Y es posible Que casi nadie Le vote Porque está En segundo lugar Es un personaje Bastante reciente O sea Puede pasar Puede que no Los personajes Más recientes Son los que Tendrán un poco Más complicada Las votaciones Pero yo confío En que Al menos Puede llegar Al top 4 Eso espero Así sería suficiente Para mí Para conseguir Al menos Una copia Era que Fioran Bastante abajo Pero si Me merece Totalmente La pena Pues eso Ustedes Díganme Por quien Planean votar A quien Planean sacar Del banner De San Valentín Y así A simple vista De los resultados Del show Your Legend Cuáles pareció La mejor opción Yo de momento Creo que me voy a ir Por Chrome Más tarde Checaré Mis tiradas Tal vez No saque nada Y la verdad Ya no me voy a arriesgar Diciendo que sí Pero bueno Sin más que decir Me despido Nos vemos